En el sector de Cayenel se levanta la obra más importante y moderna en salud para Puerto Montt con una inversión de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, existen familias que viven por más de cuatro décadas en Chile, Barrios, Chinchín, Las Industrias y Cayenel que aún no tienen agua potable ni alcantarillado. Conscientes de esta deuda histórica, las autoridades regionales y provinciales anunciaron la intervención prioritaria a través del programa Barrios para impulsar obras en este sector emblemático de la capital regional. Se va a hacer un trabajo profundo, un trabajo de mucho interés, muy consensuado con la familia. No es un trabajo de que se hacen asambleas de exposición, sino que durante aproximadamente 33 meses, que es lo que dura el programa, se va a estar permanentemente en terreno, con equipos en terreno, levantando necesidades concretas, reales, ese sueño histórico, esas ideas que se tienen para poder mejorar esto. Por consiguiente, el documento ya fue firmado por el Ministro de Vivienda, así que podemos, como dije inicialmente, anunciar que este barrio, que no fue postulado por el municipio de Portomón como barrio en desarrollo para las mejoras correspondientes, el gobierno regional, la gobernación, el Ministerio de Vivienda, lo postularon y hoy día esto ya es una realidad. Posteriormente vendrán los trabajos que hay que hacer. Aquí hay una consulta ciudadana, un trabajo directo con los ciudadanos, con las poblaciones, con la Junta de Vecinos para poder, ellos, determinar cuáles son las obras emblemáticas que ellos necesitan para poder mejorar su condición de vida, pero sobre todo mejorar su barrio y mejorar la convivencia entre ellos. Con una inversión inicial de 550 millones de pesos, la comunidad, de manera consensuada, podrá al menos ejecutar 12 obras de mejoramiento. Lo mejor es que a partir de esta iniciativa se abren nuevas fuentes de apoyo estatal, sobre todo para los adultos mayores. Otro tema pendiente acá en Cayenel es el mejoramiento de las viviendas, que ellos van a poder acceder a postular, por ejemplo, al programa de protección del patrimonio familiar para mejoramiento dentro de las viviendas. Acá hace 45 años habitan muchos adultos mayores y nunca habían tenido acceso a tener un importante medio para mejorar su barrio y sus viviendas. Muchas veces tocamos puertas, nos fuimos escuchados, muchas veces, como yo digo, con aspirina, pero la verdad que hoy día estamos muy contentos para que sigamos luchando. A nuestros padres que ya están en el cielo, muchos de ellos que ya están en el cielo, que lucharon por esta población, les digo que estén tranquilos, que nosotros, sus hijos, vamos a seguir luchando porque los que estamos aquí amamos y queremos a nuestra población Cayenel, les gusta a quien les guste. Hemos tenido muchos problemas, pero yo verdaderamente soy nacida y criada acá y soy orgullosa de vivir en la población Cayenel, así que más que nada agradecida y podamos trabajar en conjunto y poder lograr realmente las necesidades que tenemos en nuestro sector. Este barrio se une a los otros dos de Puerto Montt, donde se desarrolla el programa de recuperación.